Real niggas recognize Yo no respeto los que son buenos rapeando Yo respeto los que son duros Yo no respeto los que no son de verdad Yo respeto los que son puros Mi vida va cambiando Mis caídas fueron tantas Ahora quieren ser mi manager Todos los que antes me escuchan y me dejaban en la banca No me dejo llenar los ojos con nada Escribo todos los días Todo el que quiera o perder Que apuete en contra mía Soy la definición de valor y bujía La nueva cara del real Chamaquito que es el de abajo de Villa María Mis números van subiendo Raperos los tengo temblando Desde que salí sabía que ibas a un fenómeno Y que en el radio iba hasta solo controlando A base de esfuerzo y trabajo Si te quitaste no te quejes Que no son los rasos que tú ves Son las huellas que tú ves Aunque los haters ten pa' mí Aunque los haters ten pa' mí Hago más que sobrevivir Hago más que sobrevivir Tú dices no y yo que sí Tú dices no y yo que sí Pero como quiera voy a mí Aunque los haters ten pa' mí Aunque los haters ten pa' mí Hago más que sobrevivir Hago más que sobrevivir Tú dices no y yo que sí Tú dices no y yo que sí Pero como quiera voy a mí Y como quiera voy a mí A mí no hay queso, bamme Cada vez que rapeo ratrillo Siento que mi oponente Por mí llevan peso en los tobillos Lo veo lento a todo Ahora soy yo el que lo subestima Yo soy usted y le voy poniendo Montiguador Ray Batería nueva a su autoestima Se enganchan a la envidia Me han asimilado mi progreso Que ya no soy común Y a través de la música Me busco mi par de pesos Me voy a forrar de esto No voy a perder mi tiempo Es libre igual tener hora en mi cuello No la va a poder aguantar Ni soportar mi cuerpo Rapero completo En poco tiempo ya me gané mi respeto Va a ser difícil venir Me a quitar mi puerto Ustedes saben que yo estoy más que dispuesto El que no sea mío de lo mío Yo lo siento Mi patrocinado le dio Mi paqueo, mi talento Aunque los haters ten por mí Aunque los haters ten por mí Hago más que sobrevivir Hago más que sobrevivir Tú dices no y yo que sí Tú dices no y yo que sí Pero como quiera voy a mí Aunque los haters ten por mí Aunque los haters ten por mí Hago más que sobrevivir Tú dices no y yo que sí Tú dices no y yo que sí Pero como quiera voy a mí Aunque los haters ten por mí Vulova Aunque los haters ten por mí Aunque los haters ten por mí Tú dices no y yo que sí Lo sé lo que sé 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 Benelli otra nota Tritni Poltio Flaco de lo mío Gina Saby Loan eating rabia Brooklyn Lab Entertainment Ecocolo